Entonces, es muy importante lo que transmite el equipo, en la parte técnica, táctica, en lo actitudinal. Entonces, los equipos tienen que tener funcionamiento y además transmitir cosas. Y no hablo de jugar bien, porque a veces cuando vos transmitís, te equivocás, hasta jugás mal y perdés, pero el equipo tiene que tener un espíritu semejante al del segundo tiempo. Entonces, si hubiéramos jugado los dos tiempos como el segundo, puedo discutir el resultado. De lo contrario, por lo menos tengo que decir que Patronato es justo perdedor. Yo hablé el año pasado que Patronato era un equipo intenso, muy profundo, con mucho peso en ataque, que teníamos que mejorar el juego. El aspecto a resaltar era ese. Y notaba cierta cercanía con el ideal pretendido. Hoy, plantel renovado, en una parte, equipo titular, digamos, renovado en algunas posiciones, indica que es un proceso de crecimiento. Yo digo que Patronato, en estas tres fechas, fue mostrando rasgos crecientes de competitividad. Pese a que no alcanza, sabemos que no alcanza, pero estamos lejos de lo pretendido.